Sí, celebramos mucho esta salida, ya hemos hecho varias en conjunto con ANSES y la verdad que nos parecen muy interesantes porque nos permiten acercarnos de otra forma a nuestros vecinos y vecinas, sobre todo por ahí aquellos que no llegan tanto a la agencia, que les cuesta más ir, les cuesta trasladarse, así que a nosotros nos parece fundamental que el Estado venga hacia cada uno de los barrios. La propuesta surgió de la sede vecinal, así que nos convocaron y por supuesto nosotros siempre estamos dispuestos a venir, se coordina una fecha y venimos y esperamos a todos los vecinos que se acercan sin turno, así que esa es una facilidad que tienen comparado con nuestras agencias y bueno, traemos la compu con todo listo para poder atenderlos y evacuar todas las consultas que hayan. Nosotros de PAMI podemos hacer prácticamente todas las mismas que la agencia porque traemos la compu con nuestro sistema, entonces al tener internet acá, es lo mismo que en la agencia, traemos también los formularios, pero en general en el barrio se consultan más dudas generales y se llevan los formularios para luego completar el trámite en la agencia. Estamos trabajando acá una invitación de la sede vecinal del Cañadón, junto a PAMI, al CDR local, que es Pensiones No Contributivas Nacionales, estamos trabajando acá haciendo atención, o sea que todos los vecinos acá del barrio que se quieran acercar, hacer alguna consulta de cualquiera de los organismos pueden acercarse, vengan con su documento, con su barbijo y bueno, acá los vamos a estar esperando, así que bueno, vamos a empezar a trabajar desde las delegaciones nacionales, vamos a empezar a visitar los barrios, ANSES sigue recorriendo el interior, la semana pasada estuvimos en Colanco Nueva, el Depulef y Corcovado y Gobernador Costa. Y la semana que viene estaremos nuevamente retomando la atención al interior, esta semana estaremos haciendo recorridas. Posibilidad de un nuevo IFE, ¿eso es factible? ¿Lo vienen manejando? ¿Qué información nos podés brindar hasta ahora? Hasta que no lo anuncien no vamos a dar información para no crear una falsa expectativa, pero sí, se está hablando de un bono para jubilados y pensionados, bono, un aumento en las asignaciones familiares y bueno, el IFE que están viendo cómo se reestructura, pero a la fecha oficialmente no tenemos nada, son solo los anuncios extraoficiales.